Hello niños, vamos a repasar la coreografía que vamos a hacer para nuestro festival, entonces esto va para todos los intermedios y avanzados que vayan a ser soldados, ok? Entonces, háganse cuenta que los ratones vienen desde aquí, entrando a los ratones, están dando la vuelta a los ratones y los ocupamos a la segunda vuelta de ellos, se van a nombrar, marchando con los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otra vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pasamos, 1, 2, 3, 4, ya en un lugar y con los soldados, mejor, ok? Y ahí voy a esperar que los ratones acaben su parte y vamos a estar en posición firme, vamos a tenerla aquí o tenerla aquí, pero vamos a esperar que los ratones acaben. Entonces, en lo que ellos acaben, nosotros vamos a marchar, primero 4 sencillos arriba, 1, 2, 3, 4, acuerdo, acuérdense que están apuntando más espadas, y ahora 6, alargados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giro y me voy a intercambiar en las dos filas de bailarines que va a ver, y marcha, 1, 2, 3, 4, y aquí, repito, llevo aquí, me volteo y voy al lado, 1, 2, 3, 4, y los tiramos del lado izquierdo, nos descorregamos un poquito, para que Pablo no tengas tú solo, y los del lado de la espalda. En cuanto ya termine y los ratones hagan sus pasos, volvemos nosotros, llevamos aquí los soldados, abrimos, paso atrás, doy una vuelta, caigo, y otra vez, abro, paso atrás, vuelta, caigo, ok, y ahora lo que voy a hacer es abrir un poquito hacia la izquierda, para poder terminar dando las vueltas, ok, entonces vamos en 1, 2, 3, 4, acabo, me formo en posición de los soldados, nos despedimos como soldados, y vamos atrás a formarnos detrás de los ratones, vamos a tratar de la experiencia de los pasos, vamos nosotros en una fila, saludamos a los soldados, y nos despedimos. Y esa es toda la palabra que acabamos de hacer para soldados, entonces, si tienen alguna duda, porfa, avísenme y nos repasamos.